¡Vamos! ¡Más tarde como Eva! ¡Vamos! Bueno, hay mil cosas para hoy, miles de gritos, miles de consignas... Para quienes estemos juntos en la mani, en la mani lo haremos también así en círculo, pero en vez de hacia adentro, estaremos hacia afuera para que la gente de alrededor también lo vea. Y la idea es poder traer delantales, que cuando hagamos esto los llevemos detrás, así delante, y en el resto de la mani los llevemos como Eva, en esa cosa que también ha salido de démosle la vuelta y podamos pasar de sometidas a heroínas y a libertad. ¡Vivas! ¡Vivas y libres! Somos visibles y no tenemos miedo. ¡Vivas! ¡Vivas y libres! Somos visibles y no tenemos miedo. ¡La, la, 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 la! Nosotros tenemos un contrato de trabajo, prestación por desempleo, prestación por desempleo, y un sueldo digno, y un sueldo digno, y un trabajo valorado. Somos las limpiadoras de las casas. Oficinas y fábricas del país. Cuando terminamos de trabajar, volvemos a casa. Barrer y más barrer. Barrer, barrer, barrer y más barrer. Fregar, fregar, fregar y más fregar. Fregar, fregar, fregar y más barrer. Igualdad de derechos para todos, para hombres y mujeres. Sobre todo para las mujeres que estamos más sometidas. Hoy, por ser el Día de las Mujeres, es un día muy respetado. Y durante el año estamos luchando, luchando, y para poder conseguir un salario digno, que es lo que nos merecemos todas las mujeres en el mundo. Visibilidad para todas las mujeres, independientemente de su cultura, su lugar de procedencia, y no siempre el feminismo hegemónico. Esta tarde saldremos de Valencia-Coge, número 10, San Juan Bosco, a las 5, para ir a la manifestación del Día de la Dona. O quedamos a las 6 menos cuarto en la puerta del mar número 14. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.